De los creadores de historias mínimas, ahora llega Bombón, una película sobre la soledad y la esperanza, una historia de gente sencilla, de gente verdadera. Una historia de instintos y de amistades. Una historia de triunfos y de sueños. Nene, ¿no viste un perro blanco o grande? ¿No se lo habrán robado, jefe? Lechiel. Lechiel. Ah, pero usted me engañó. Usted es el que viene viajando mucho. Y va a seguir viajando. Bon Bon, una historia inolvidable.